Un defacement es un ataque dirigido a un sitio web para cambiar su apariencia visual. Normalmente estos ataques son producidos por hackers que obtuvieron algún tipo de acceso a ella, bien por algún error de programación de la página o por algún bug en el propio servidor. Los defacement son generalmente un tipo de grafite electrónico y tal como otras formas de vandalismo, también se usa para enviar mensajes de protestantes o activistas. El autor de un defacement se denomina The Facer. Por lo general los sitios religiosos y de gobierno son atacados regularmente por hackers para mostrar mensajes políticos o religiosos. A veces incluyen imágenes perturbadoras o frases ofensivas, así como una especie de firma para mostrar quién fue el responsable del defacement. Es por ello que existen sitios web con base de datos pública de páginas hackeadas con defacement de todo el mundo. Las razones para realizar este tipo de ataques son diversas, no solo por razones de política o de religión. Muchos The Facer lo hacen por la emoción, porque pueden, por diferencias culturales, quejas por un determinado servicio, odio a algún personaje público, incluso fanáticos de algún equipo atacando a los del equipo rival. Si te gustó este video, por favor compártelo. Compártelo.